Los videojuegos vienen evolucionando muchísimo en los últimos años e incluso actualmente se convirtieron en un verdadero deporte que llena estadios y que mueve muchísimo dinero. Los deportes electrónicos son el nombre con el que se conocen las competencias de videojuegos. Los jugadores profesionales compiten entre ellos a través de videojuegos asociados con deportes electrónicos de estrategia en tiempo real, lucha, disparos en primera persona o escenarios multijugador. Torneos mundiales de League of Legends, Counter Strike o incluso FIFA, entre otros muchos juegos, son realizados anualmente y se retransmiten en estadios a través de internet. Los ganadores de estas competencias se llevan premios, regalos e incluso grandes cantidades de dinero. Aunque las competiciones han formado parte siempre de la cultura de los videojuegos, a partir del 2010 se volvió verdaderamente expansivo. Estos deportes fueron creciendo proporcionalmente al desarrollo de los videojuegos y de su audiencia, que no para de aumentar. Los desarrolladores no pueden evitar tener presente estas competencias y es por eso que en muchos casos ya diseñan los proyectos pensando en ellas. Corea del Sur es quien mejor establecida tiene la organización de torneos de estos deportes. Allí, los jugadores profesionales tienen un estatus definido desde el año 2000. Por alguna razón, fuera de Corea, este reconocimiento oficial es más lento. En 2013, el canadiense Danny Shipshur se convirtió en el primer jugador profesional de League of Legends en recibir una visa de atleta que es reconocida internacionalmente. Pero no solamente en países asiáticos se desarrollan estos increíbles shows. Tanto Europa como Estados Unidos se están convirtiendo en verdaderos escenarios de esta tendencia. A pesar de tener un gran mercado en la industria de los videojuegos, Japón está relativamente subdesarrollado en el deporte electrónico. Twitch TV se convirtió en un gran aliado para el crecimiento de los deportes, ayudando a que lleguen a todo el planeta a través de internet. La mayoría de la audiencia está conformada por hombres que tienen entre 18 y 34 años.